Es un proyecto muy interesante porque nace de dos ingenieros de la Universidad Carlos III, por tanto es un caso en que un proyecto de innovación de la universidad pasa a la industria, es un proyecto industrial que puede tener incidencia en el empleo y en la creación de riqueza y es por tanto un proyecto que la Comunidad de Madrid ha apoyado. Tenemos aquí detrás de nosotros un proyecto que es básicamente, si se puede decir así en castizo, Made in Leganés, es una moto eléctrica, la Rapitan, con la que la marca Vultaco resurge de sus cenizas, como el Ave Fénix y además lo hace con un motor revolucionario, un motor eléctrico revolucionario como en su día lo fue el San Antonio I que diseñó y empezó a fabricar la familia Vulto allá por Cataluña. Esta compañía, que empieza siendo una compañía de ingeniería, pasa a ser Vultaco Motor porque la familia Vulto ve en este proyecto los principios básicos que tuvo Vultaco cuando nació, la pasión, la determinación, la deportividad, la competición y piensa que la tecnología que tiene le permitirá a esta marca volver de nuevo al mundo de las motos con la importancia que tuvo en su momento. Por eso unimos fuerza y esa pequeña compañía de ingeniería en un principio se convirtió en Vultaco Motors y hoy Vultaco vuelve a estar en las calles. Nosotros somos socios fundadores, creamos esta empresa junto con otros socios y ha supuesto la culminación hasta el momento de nuestra carrera profesional como ingenieros y que esperemos que continúe durante muchos años y con proyectos nuevos e innovadores. Es una gran satisfacción y yo creo que un estímulo para todas las demás empresas que tenemos en el parque científico, en las incubaduras. Naturalmente ha habido otras que han tenido también éxito y han salido al mercado y tienen productos comercializables y son rentables, pero yo creo que quizá por la importancia y las posibilidades de expansión de este proyecto, y por qué no decirlo también, de su carácter un poco simbólico de recuperar la moto Vultaco, pues yo creo que va a ser un estímulo importante, una referencia y yo creo que un orgullo para el parque científico, que este proyecto se haya completado con éxito. Lo que hemos hecho ha sido partir de cero, de una hoja en blanco, y hemos creado a partir del motor eléctrico todo lo que es la parte ciclo y todos los componentes de la moto. No hemos usado una base de una moto convencional, sino que lo hemos desechado y hemos partido, como te he dicho, desde un folión blanco para hacer un producto totalmente innovador y tecnológico. En el mes de mayo, según dicen los responsables de la nueva Vultaco, pues estará en producción y a la venta. Así que dentro de unos pocos meses empezaremos a ver la nueva Vultaco por la calle. La compañía IMAGD se va a seguir manteniendo aquí en Madrid y ahora se está ultimando la puesta en producción de la planta de Montmeló. La Comunidad de Madrid tiene una sociedad de garantía recíproca, se llama Valmadrin, y esta empresa, Vultaco, ha obtenido 600.000 euros para el desarrollo del proyecto. Un motivo de orgullo para nuestra ciudad, para nuestra universidad, y particularmente para la escuela politécnica, pues que de Leganés salgan estas cosas.